No me hagas tu vida, puedo más en el arco Apesar en mis brazos, en vez de que te lo he oído No me hagas tu vida, no te caí, no te caí Y me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida Hablaremos entonces de amor en los ojos Y sabrás que nos ve yo, lo que tanto esprenderá No me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida No me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida No me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida No me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida No me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida No me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida No me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida, se caí y me hagas tu vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!